Yey, aquí Tecno y estamos aquí hoy en el tercer episodio de la serie Creando un mapa Y hoy empezaremos creando las mecánicas principales Así que, vamos con ello, ¡allá vamos! Antes de empezar con el vídeo, vamos con los agradecimientos Como ya sabéis, son los dos primeros comentarios de los vídeos de Creando un mapa Y el primero de todos fue DJ Expo Muchísimas gracias DJ Expo Es un gran amigo Y el segundo fue también Jorge Roque, como en el anterior episodio Pero, como no puede ser dos veces el mismo, será el siguiente Simón Rodríguez Un gran saludito A ver, y por aquí Muchas gracias por apoyar esta serie Y ahora vamos con las ideas La primera aportación es de Ángel Galicia El cual nos indica que él pondría un bloque de obsidiana o un cofre de len Y si le damos, que los bloques vayan mucho más lentos Como si fueran con gravedad baja También nos dice que si le damos al bloque de TNT Que vayan los bloques mucho más rápido y más bien dicho, si hay también un bloque de esmeralda Que sea muy preciso de darle y que te dé 5 puntos En cuanto lo primero, me ha gustado mucho y es la idea de que los bloques vayan mucho más lentos Pero para ello, yo no lo pondría en un bloque Sino que lo que haré es ponerlo como objeto en la tienda El cual, cuando lo compres, tengas un tiempo donde los bloques vayan mucho más lentos Y que se vea como si tuviera la gravedad baja Luego, con lo de la TNT, yo creo que no hace falta Ya que con que te reste puntos ya está bien Y encima, luego cambiar todo el rato que dé una TNT Que vaya mucho más rápido Sería un poco complicado Y lo del bloque de esmeralda No creo poner ningún bloque de esmeralda Pero como explicaré a continuación Ya veréis Hay muchas más cositas nuevas En el Drive Así que vamos con el siguiente comentario Y es de... Es de Jorge Roque Ok Él nos dice que le gustaría que un bloque vaya cambiando de tamaño Esta es muy buena idea Ya que dependiendo de cuando le des Podría darte 5 puntos, 10 puntos 3 puntos o los que sean Y sería no muy difícil de hacer Y creo que sería muy chulo además Esto Así que Dicho todo Los comentarios Hasta ahora Vamos Con el vídeo Ahí vamos Fuá Pafa En el vídeo de hoy Empezaremos En el Drive Para enseñar las novedades Y todo Primero Hubo un problema Y es que No sé Si hacer Que el jugador pueda desbloquear Los niveles Y no pueda volver atrás O que dependiendo del nivel Se aumenta la dificultad Con más tipos de bloques negativos Y positivos Y que pueda volver En los niveles anteriores Eso conlleva que el jugador Podría estar Farmeando En el mismo nivel Constantemente Y ese nivel Podría ser más fácil Que el próximo Ya que tendría Menos puntuaje negativo Y así Y así el jugador Lograría tener Más puntos En un nivel Y luego avanzar Mil niveles En plan Avanzar todos los niveles De golpe Y es una cosa Que no me gustaría Ya que quiero que el jugador Avance Y Y pase por los distintos niveles Y juegue Y todo Y para ello He pensado He pensado Dos posibles soluciones Una sería Crear como un mapa Final Especial Que tienes que pasar Por todos los niveles Pero es que esto ya es Lo mismo Ya que Farmeando Te pasas todos los niveles Y no cuenta el tiempo Que has estado en él Y Otra opción Que pensé Que es bastante La mejor La que pienso Que está Mejor Es limitar los puntos De cada nivel En plan Que En el primer nivel Solo puedas tener Hasta 50 puntos Y cuando llegues a 50 puntos Te da un aviso De que no te deja Tener más puntos Entonces Tendrás que desbloquear El siguiente nivel Y jugar en el siguiente nivel En el siguiente nivel Por ejemplo Te dejará Hasta 100 puntos Y cuando llegues a 100 No te dejará más Y Creo que Esta posible solución Funcionaría Bastante bien Respecto al Farmeo De los puntos Así que Si lo veis bien Comentar Por Los comentarios La mecánica Principal Sería un speedplayers Como creo que Ya di una vez Dije una vez Y Dependiendo Del bloque En plan Si sale En el medio Le taparía Hacia atrás Dos bloques O tres Para que no se bugue Luego También Crearía El mapa Más grande Y circular Esto ya lo dejimos En el anterior Episodio Y aquí tenemos Los nuevos Bloques El slime Que es el bloque Diamante Un magma Que es un bloque TNT Un guardián Que será un bloque Diamante Espinoso Espinoso Un blaze Que será el bloque Temporizador Y un shulker bullet Que será el bloque Mítico Nuevas cosas En la tienda Vamos a probar Aquí tenéis la mecánica Que nos han comentado Anteriormente De ralentizar Los bloques Y aquí Aquí están Los bloques Primero de todo He reordenado Los puntos Y he quitado Un bloque Diamante Habrá en total Tres El bloque Grande Quedará Tres puntos El bloque Mediano Queda Cinco puntos Y el bloque Pequeño Queda Diez puntos Luego Tenemos el bloque Aleatorio Que nos han comentado Anteriormente Donde El bloque Cambiará De tamaño Y dependiendo Del tamaño Conseguiremos Los puntos Del que Disparemos Luego Aquí tenemos El bloque Mítico Que es El shulker bullet Que es lo que Disparan Los shulkers Para que te de Gravedad Esa entidad Se puede Disparar Y se puede Destruir Así que Funciona Exactamente Igual Que un Que cualquier Otra Con el Motion Y todo Y como Al ser Muy pequeño Y muy difícil De dar Daría 25 puntos Luego El bloque Corrupto Que es el bloque Detiene T Menos 15 puntos El bloque Espinoso Que es el bloque Diamante Menos 10 puntos Y el bloque Temporizador Es el Blaze El Menos 5 puntos Así que Dicho Todo esto Vamos Con Las Mecanicas Vamos Bien Como Veis Para crear Los Bloques No Se necesitan Muchos Comandos Vamos A empezar Por aquí Primero Crearemos El Escrebar Puntos Y Haremos El Kill De los Bloques Para ello Haremos Un suelo Como Invisible Un suelo Que no se Vea De Esmeralda Y es Hora Que cuando El bloque Suba Y luego Baje Muere Cuando detecta Que está En la Esmeralda Como veis Aquí Primero Queremos El Scoreboard Objective Ad Puntos Dummy Lo Pondremos En el Sidebar Y Le pondremos Set 0 Para tener 0 puntos Y como veis Está aquí A la derecha Luego Aquí Detectaremos Cuando Un Armor Stand Detecta Que Debajo Tiene Un Bloque De Esmeralda Y haremos Un Kill A cualquier Entidad Con La Tag Kill A distancia 1 Luego Lo mismo Aquí Pero Detectando Cuando Hay Un Slime Que Eso Será Muy Util Para Los Slimes Más Grandes Los Cuales Dejan Otros Slimes Más Pequeños Y Como Pueden Estorbar Lo que Haremos Aquí Es matarlos Directamente Y Lo mismo Con Los Magma Cubes Así Que Vamos Con El Primero Diamantito Vamos Allá Como Vemos Aquí Son Muy Pocos Comandos Y En Casi Todos Son Lo Mismo Si Hacemos Aquí Veremos La Mecanica Cuando El Slime Sube Con Armor Stand Y Luego Toca La Esmeralda Muere Este Efecto Lo Conseguimos Gracias A un Motion Es Un Armored Stand Que Se sumonea A 4 De Altura Con Un Motion De 1 Luego Ya Se puede Empliar Y Todo Tendrá Marker 1 Invulnerable Invisible Y Y Tags Kill Y Small Y Con Disable Slots Para Que No Pongamos Ningún Otro Material Y Un Passenger De Un Slime Con Silent 1 Invulnerable 0 No Hay 1 Absorción Ammon Muy Importante Para Detectar Que Le Hemos Dado Help 100 Para Que Tenga Mucha Vida Side 0 O sea Que Sea El Pequeñito Y Tag Skill Small Y Atributes Para Tener La Vida A 100 Como Vemos Ahora Si Le Pegamos A ver En teoría Sería con El Arco Vamos A ver Si Le Podemos Dar Como Veis Nos Ha Dado 10 Puntos Ya Que Es El Slime Pequeño Aquí Veremos Como Hacer Esta Mecanica Es Un Execute Ad Desde La Tag Small O sea Desde El Armon Stand O Desde El Slime Porque Aquí Ponemos El Type Slime Un NBT 0 0 De Absorción Ammon O sea Que Si Le Damos Y Le Quitamos El Absorción Ammon Que Tendrá Un Puntito Cuando Detecta Que Le Quitamos Ese Absorción Ammon Te Veremos El Cualquier Entidad Con Attack Small Que 1 A Menos 100 Para Que Del Efecto Que Muera Luego Aquí Exactamente Lo Mismo Cuando Detectamos Eso Le Absorción Ammon A 0 Le Añadiremos A cualquier Jugador Puntos 10 Y aquí Lo Mismo Pero En vez De Un TP Hacia Abajo Ya Un Kill Porque Una vez Ya están Abajo Tú No Verás Que Mueren Porque Si Hiciéramos El Kill Aquí Veríamos Las Partículas Del Kill Lo Que El Bloque Mediano Es Exactamente Lo Mismo Lo Único Que Cambia Es El Size A 1 Como Vemos También La Tag Cambia Normal Y Lo Otro Es Lo Mismo Y Aquí En Puntos Cambia A Puntos 5 Como Vemos Es Más Grande Y Luego Crea Unos Pequeños Slimes Esos Son Los Que Son La Razón De Por Que Hacemos Estos Comandos De Aquí A Ver Si Le Damos Aquí Le Un Puntazo Mismo Nos Da 5 Puntos Ya Que Le Quitamos El Absorción Amount Exactamente Igual Con El Diamante Grande Como Vemos Pam Todo Esto Tendrá Una Textura De Diamante Y Distinto Las Tags Cambia Big Y Size A 2 Y Los Puntos De Aquí Se Cambian A 3 Luego Tenemos El Bloque TNT El Bloque TNT También Es Prácticamente Lo Mismo Pasa Que Lo Cambiamos Por Un Magma Block Le Ponemos Attack TNT Size 1 Para Que No Sea Ni Muy Grande Ni Muy Pequeño Y Le Ponemos Aquí Un Magma Es Un Magma A Ver Aquí Exactamente Todo Lo Mismo Y En Vez De At Aquí Le Remove O Le Da A Este A TNT Además Que Más Tarde Podremos Añadir Efectos Cuando Le Da Como Partículas Cualquier Cosa Que Eso Ya Lo Veremos En Próximos Víde Luego El Diamante Aleatorio Este Es Un Poco Más Complejo Como Veis El Slime Tiene La Tag Aleat Am Size 0 Es Por Ahora Y Va Con Un Armor Stand Con La Tag Small Vale Esto Servirá Para Que Aquí Crearemos El Scoreboard Aleat Vale Y Luego Aquí Le Sumaremos A Cualquier Entidad Con La Tag Aleat 1 Constantemente Que Será Al Slime Luego Aquí Cuando Llegue A 10 Se Resetea Y Eso Hará Un Bugle Constante Aquí Lo Que Haremos Es Cuando El Aleat Este En 1 Y Le Pondremos Y Cuando Este En 1 Y Tenga Absorción Amount En 1 O sea Que Todavía No Le Hayas Dado Se Cambiará La Data A ver Como Vemos Aquí Data Merge Entity Le Cambiaremos El Data Merge A Lo Que Veremos A Continuación Silent En Vulnerable No Hay 1 Absorción Amount 1 Health Casi Todo Lo Mismo Con La Tag Small O sea Que Le Cambiaremos La Tag Y El Size Y Vemos Cambiando Como Veis Aquí Tenemos El Site 0 Luego Aquí A ver Otra vez Exactamente Lo Mismo Execute At Aleat Cuando Tenga 1 De Vida Pues Aquí El Data Merge Cuando Sea Aleat 4 O sea Cuando Tenga El Cuarto Punto Le Cambiaremos La Data Por Exactamente Lo Mismo Size 1 Le Cambiamos El Size A Uno Más Grande Y La Tag A Normal En vez De Small Le Cambiamos La Tag A Normal Y Aquí Exactamente Igual Pero La Tag A Big Y El Side 2 Y Esto Genera Este Efecto Aquí Y Como Vemos Dependiendo De Cuando Le Demos Nos Dará Unos Puntos O Otros Perfecto Luego Aquí Tenemos El Diamante Espinoso Para Ello Cambiaremos La Textura De Un Guardian Como Véis Las Pugas Que Tiene Aquí Alrededor Serán Las Espinas La Cola La Borraremos Y La Textura La Cambiaremos A Diamante Esto Es Exactamente Lo Mismo Que El Diamante Normal Pasa Que Lo Hacemos Con Un Guardian Que Te Quita 10 Puntos Si Le Das Y Aquí Un Kill Del Spin También Como Veis Aquí Tenéis El Comando Si Queréis Es Prácticamente Todo Lo Mismo Ya Que No Hace Mucha Falta Y Ahora Va Con Uno De Los Más Complicados Que Es El Bloque Temporizador Para Este Bloque Ya Le Si Si Temp Llega A 40 O Se Que Quiere Que Ya Este Prácticamente Abajo Se Le Quitaran 5 Puntos Al Jugador Ya Que Ha Explotado Y Eso No Debe De Pasar Se Ejecutara También Un Play Sound Cuando Llega 40 Un Play Sound Entity Tiene Que Explode Unas Partículas De Smoke Luego Teperemos A Lo Mataremos Y Aquí Haremos A ver Execute At Temp Desde El Temp Que Sea El Blaze Si Tiene El Absor Tenamon 0 Osea Que Le Hemos Dado Teparemos La Entidad A Menos 100 Y Si Le Hemos Dado Mataremos La Entidad Sin Que Nos Quite Los 5 Puntos Osea Que Si El Blaze Llega A 40 Los 5 Puntos Se Nos Quitaran Como A La Derecha Pero Si Logramos Matar Al Blaze Antes De Que Llega Con Los 40 Puntos No Nos Quitará Ningún Punto Y Este Es El Bloque Temporizador O Le Damos O Nos Quitan Puntos Y Para Finalizar Tenemos El Bloque Místico Este Es El Bloque Más Difícil De Dar Sin Duda Ya Que Para Ello He Usado Un Shulker Bullet Como Veis Es El Shulker Bullet Con El Motion Y Todo Invulnerable 0 Kill Y Mystic La Tag Y Passenger Un Armor Stand Osea Que El Armor Stand Está Encima Del Shulker Bullet Y Mystic 1 Aquí Queremos El Pueba Al Que Me Pase Aquí Como Véis Haremos Que Si El Mystic Una Entidad Mystic 1 Que Shulker Bullet Si No Está Al Jugador Se Le Sumará 25 Puntos Osea Cuando Tú Le Das El Shulker Bullet Y Lo Matas El Armor Stand Se Queda Sin Shulker Bullet Al Lado Y Eso Significa Que El Armor Stand Detectará Que No Ya No Hay Ningún Shulker Bullet Al Lado Y Nos Dar Los 25 Puntos Y Para Finalizar Si Pasa Exactamente Lo Mismo Vamos a ver Ahora Esto Es La Bola Y Funcione Y Si Le Intentamos Dar Con Un Arco Y Le Damos Oh My God A Ver Oh My God No Se Le Yo El Mejor No Aquí Si Le Das Te Dará 25 Puntos Que Ya Es Una Pasada Para Conseguir Puntos Y Estos Son Todos Los Bloques Del Mapa Por Ahora A No Ser Que Comentéis En El Vídeo Y Si Me Gusta Mucho Vuestra Idea Añad Aquí Vuestro Bloque Así Que Ya Sabéis Comentar Espero Que Os Ha gustado Muchísimo Este Capítulo Que Estamos Un Poquito Ya Con Los Comandos Y Adentrándonos En Lo Técnico Del Mapa Y Si Os Ha Molado Dar Like Suscribiros Comentar Sobre Todo Comentar A Ver Que Podemos Hacer Para Este Mapita Entre Todos Y Ya Sabéis Suscribiros Hasta La Próxima Chao 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 Pouvoir 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 Pou Kill